¡Lava! ¡Mumum, vaca! ¿Tienes leche? Sí señor, hay mucha leche Necesita una, dos o tres Hay mucha leche para usted ¡Mumum, vaca! ¿Tienes leche? Sí señor, hay mucha leche Piqui gallina tienes huevos Si señor muchas cajas de huevos Una para abuela, otra al abuelito Una para mamis y cocina al gorrito Piqui gallina tienes huevos Si señor muchas cajas de huevos Miau miau gata tienes gatitos Si señor tengo tres gatitos Uno color blanco, otro marrón También está el chiquito que es muy simpaticón Miau miau gata tienes gatitos Si señor tengo tres gatitos Música 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 Música